¡Bendecido Señor! Y estamos transmitiendo en vivo la página de Facebook, las redes sociales de Nachita Murillo Zambrano. Muchas gracias, muchas gracias. Sean todos ustedes felices en este día, sábado 22 de diciembre. Hoy día voy a hablar poquito porque este programa está súper especial, súper especial, dedicado a los niños, dedicado especialmente a la familia. Recuerden que la Navidad es amor, es acción. Cada vez que damos, no importa que recibamos, cuando sea un abrazo, pero eso es lo importante. El accionar de nosotros, esa parte afectiva, esa ternura que necesita el ser humano. Muchas veces en nuestros hogares no la conseguimos, pero sin embargo, siempre hay una mano amiga, ¿verdad? Y por supuesto, Guía Familiar no es la excepción, tiene un cúmulo de bendiciones para ustedes, un montón de amor para ustedes. Hemos traído hoy día, hemos venido acá regalones, como siempre, Guía Familiar, nueve años, acá en Radio Escándalo. Y no ha sido la excepción este año, dedicado a los niños y la familia. Bien, muchas gracias, muchas gracias por estar ya premio en la señal importante. Ya les voy a indicar los premios que hay. Vamos a presentar acá a nuestros queridos invitados. Navidad es dar, Navidad es accionar. No espere recibir, solamente con un abrazo, una sonrisa de cada uno de ustedes, principalmente de los niños. Eso es lo mágico. Y la noche buena, la noche buena que haya, cuando sea un pedazo de pan, pero que haya unión. Que haya todo, que haya vino, comida, pavo, pero no hay felicidad. Entonces, ¿de qué se vale eso, no? Bueno, ya estamos por acá con nuestros invitados. Mi abogada Jacqueline Álvarez. Una persona que acaba de llegar de exteriores. Ella nos va a explicar un poquitito de eso. Y bueno, también ha venido también a colaborar con Guía Familiar. Pues también tiene obsequio por acá y todo ello. Tenemos, bueno, tranquilo, tranquilo nomás. No voy a decir nada. A la directora del Museo, del Museo de Porto Viejo, histórico de Porto Viejo. Está con nosotros mi querida abogada. Un placer tenerla, Jacqueline Álvarez, tenerla acá en Estudios del Centro 3.7. Bueno, muy buenos días a toda la comunidad portoviense, la Navidad. Muchísimas gracias a la máxima autoridad de Radio Escándalo, al abogado Alberto Barrera, por tener una programación tan linda que llega a todos los espacios de la provincia de Maraví. Una vez más, Nachita, vamos a compartir y a difundir un poco sobre las programaciones de actividades culturales que se han dado durante el año, mi experiencia. Y también este, como es un programa de guía familiar, en la cual también se va a hacer remembro de lo que es Navidad. Justamente también el grupo, una organización a la que yo pretendenzco, dirigido por Malena Cardona, en estos momentos también está haciendo entrega de canasta navideña. Malenita. En los sectores más vulnerables del cantó portugués y de la provincia de Maraví. Muchísimas gracias por la invitación. Eso es mi gente. Quiero que se unan, que se unan a esta actividad. Es tan lindo, es tan emocionante recibir ese cariño de todos ustedes. Esperen las llamaditas allí porque vamos, esperen las llamaditas. Yo, cuando le digo, abro los teléfonos, ok, listo, ok, me disculpan, ¿sí? Vamos a presentar por acá, también se une a guía familiar. Lindo. Demosle un aplauso enorme, enorme, enorme al licenciado Edgar Peña Fiel. Bueno, también hace labor social a través de, también de una fundación inca, ¿verdad? Bueno, y hoy día, hoy día, él se unió a guía familiar y viene como Papa Noel. Buen día, mi querido licenciado Edgar Peña Fiel. Un placer. Buenos días, muchas gracias a todos quienes conforman Radio Escándalo, porque para nosotros siempre es importante socializar, exteriorizar con la ciudadanía todo lo que un poco estamos desarrollando como acciones de desarrollo para Puerto Viejo, como tal. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias a ustedes. Yo creo que sin mis panelistas, a lo largo de estos años acá, no habíamos podido, y sin los oyentes que están allá recetándonos en nuestros hogares, no es verdad, cada uno de ellos profesionales, muy éticos, entregados a esta labor social. Eso es súper valioso para nosotros, ¿ok? Bueno, yo antes que me, Elita Zavala, a ver si vienes al micrófono también. Elita Zavala también está por acá, mi locutora preciosa, pequeñita, bella, está sumándose también acá, ayudándonos también hoy día en los sorteos, porque tenemos grandes, grandes sorpresas. Elita Zavala, un placer. Así es, Nachita. Muy buenos días a todos los hermosos oyentes que están en la sintonía de Radio Escándalo, guía familiar, y pues muy feliz porque hoy ya tenemos muchas sorpresas, como ya lo dijeron, y así que no se despeguen de la sintonía. Ok, muchas gracias. Escucharon esa voz cálida, cálida, preciosa, juvenil de Elita Zavala. Bien, a ver, a ver, yo voy, yo, yo primeramente voy a entablar un conversatorio, cinco minutitos, cinco minutitos, dos minutitos para cada uno, y listo, ahí me abrí los teléfonos, ¿va? Estamos, estamos, hoy día tenemos acá, se nos escapa. Yandri. Yandri, 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 muchas gracias, Yandria, muchas gracias. Y mi Fuara está de vacaciones, está bien, se lo merece, ¿no? Mi querida abogada, háblenme un poquito, un poquito de ese viaje que hizo exterior, y escuéntenos, ¿qué nos trajo? A ver. Bueno, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, así como funcionarios del INBC, fuimos invitados por el gobierno de Japón, la Universidad de Tokay, y ellos están en un proyecto de intercambio de experiencias interculturales post-remoto, conocimiento mundial que la República de Japón, al igual que el Ecuador, y sobre todo algunas provincias, son más vulnerables a los fenómenos naturales. Entonces, los acontecimientos que se han dado allá también han sido fuertes, los que se dieron acá en la provincia de Manaví, en la provincia de Esmeralda también. La idea es capacitarnos para poder salvaguardar nuestro patrimonio, cuando existan este tipo de situaciones complicadas, ¿no?, que pueden también lamentablemente interferir en lo que es todo el patrimonio cultural que nosotros estamos custodiando día a día como Ministerio de Cultura y Patrimonio. Me alegra, me alegra mucho que las líderes, las mujeres guerreras de nuestro cantón se estén abriendo, ¿no?, que se den a conocer, y eso son prospectos para Manaví, son prospectos porque ustedes consiguen cosas positivas para este Museo Histórico de nuestro lindo Puerto Viejo. Así es, Nachita, realmente la experiencia vivida en Japón fue única. Fueron 20 días de un trabajo arduo e intenso. Durante todo el día no respetamos ni siquiera los fines de semana. La idea era aprovechar el máximo del tiempo, recorrer sitios, lugares, museos, centros de recuperación y conservación de bienes culturales. Es impresionante ver cómo Japón tiene tan firme lo que es su identidad cultural y sobre todo desenterrar todo lo que es un patrimonio y volverlo a reconstruir con las mismas técnicas y bajo los mismos componentes los elementos, ¿no?, de las cuales fueron construidos miles de años atrás. fueron vivencias y todo lo aprendido. Nosotros lo vamos acá también a difundir, a apoyar, a capacitar, a dictar talleres porque mantener, ser custodio de un patrimonio cultural no es tan fácil. No es tan fácil, por supuesto. Qué lindo. Me encanta. Sigan con esas proyecciones, esa evolución de nosotros, los portuguesenses, que tanto lo necesitamos. Muchas gracias, mi querida abogada. Ahora sí nos vamos con nuestro invitado acá, por primera vez, según esta labor social de Radio Escándalo y, por supuesto, de su programa Guía Familiar conducido por esta anfitriona Nachi Zavala y mi Laurita, mi Elisita Zavala también, que siempre nos acompaña tan gentilmente ella. Bueno, mi querido licenciado, cuéntenos un poquito de la fundación, en dos minutos, de esa fundación que usted maneja. Bueno, nosotros tenemos ya en la ciudad de Puerto Viejo ya algunos años, más de 11, 12 años trabajando básicamente con los sectores marginales de Puerto Viejo. Nuestro interés es enfocarnos un poco en los sectores prioritarios que más lo necesitan. En ese sentido, tenemos algunos proyectos que van directamente ligados a resolver las problemáticas que estos sectores tienen. Tenemos algunos proyectos como de salud integral, donde contamos básicamente con un equipo que hace alrededor de ocho médicos, que lo que hacemos es costos totalmente bajos o exoneración de costos a quienes no pueden pagar, por ejemplo, un especialista en electrocardiograma, por ejemplo, un cardiólogo en este caso. Electrocardiogramas también tenemos en este caso a costos muy bajos y, insisto, si hay personas que no pueden pagarlo, hacemos exoneraciones, haciendo una validación de esas personas. Entonces, así mismo estamos con Farmacéuticos Sin Fronteras, que es una organización española, un poco impulsando un proyecto que es una farmacia popular, porque la idea es también cerrar este ciclo donde se atienden, pero también tengan acceso al medicamento y también, además de eso, puedan formarse en una adecuada, yo digo, salud. Entonces, en ese sentido, queremos hacer algunas otras iniciativas a partir de este proyecto de salud, que es salud popular, básicamente, comunitaria. Y otros proyectos que tenemos tienen que ver con el tema de movilidad urbana, el tema de ambiente, el tema con jóvenes, mujeres, género, masculinidades. O sea, realmente es una fundación que trabaja algunas cosas que creemos son prioritarias y contribuyen a temas importantes como el tema de violencia contra las mujeres, el tema de, en este caso, de desnutrición infantil, en algunos casos también con mucha fuerza a través de los programas de infancia que se manejaron yo hace algunos años también en la institución. Entonces, hemos retomado todo eso y avanzamos con fuerza. Hoy queremos poner en Puerto Viejo alrededor de 1.200 bicicletas en circulación. Tenemos ya casi más de 500, 600 bicicletas en circulación. El día de ayer acabamos de desembarcar alrededor de 400 bicicletas más y la intención es que podamos poner las en circulación en Puerto Viejo y contribuir con esto a un modelo alternativo de movilidad. ¿Y cómo se ayuda a la ciudadanía, a la gente? ¿Cómo ustedes saben de las personas que necesitan realmente? Porque ahora son muy hábiles para de pronto mentir, ¿no? ¿Cómo ustedes hacen? ¿Examinan bien? ¿Verifican? Nosotros tenemos dos modalidades que tienen que ver básicamente, una con, en este caso, los grupos con los cuales nosotros trabajamos. Como trabajamos en sectores que realmente son vulnerables, entonces, en ese sentido, nosotros ya identificamos quiénes son los que tienen algunas necesidades de este tipo. Primero. Y segundo, también cuando hay un requerimiento de manera particular, lo que hacemos alguien del equipo técnico o promotores, hace una visita de campo y un poco hace una validación, si justifica realmente. Porque, como usted lo dice, si ha habido casos, ¿no? Ha habido personas que nosotros le hemos vendido, porque también tenemos emprendimiento donde se venden bicicletas a bajos costos, entonces, entre 50, 30 dólares, 15 dólares, bicicletas que tienen un promedio de 200, 300 dólares, porque todas son importadas gracias a una donación, una donación del ciclo Nord Sur, una organización canadiense, básicamente, y el Ministerio de Relaciones Internacionales de Canadá. Entonces, nosotros lo que hacemos es donar estas bicicletas a los costos que realmente a las personas que no pueden pagarlo, ¿no? Qué lindo. Me encanta ese aporte significativo. Muy valioso para la gente de verdad que necesita, ¿verdad? Hay fundaciones de otros lugares que aportan con ellos. Bueno, me parece excelente. Me parece excelente, mi querido licenciado. Muchas gracias por asistir acá a nuestra invitación. Yo quiero agradecer también a mi director precioso, lindo y bello por concederme hoy día en este programa especial unos minutos más, unos 15 minutitos más. Muchas gracias, mi querido ingeniero Jorge Ruiz. Muchas gracias por tener ese corazón sote precioso, ¿ah? Bueno, yo también al abogado Luis Alberto Barrera, a su esposa Fadiana Dumet, toda la familia Barrera, bueno, desearles felicidades de esta Navidad. Abrazos. Gracias por tener ese corazón tan bello, tan amplio, tan grande, para poder unirse a esta labor social de este medio de comunicación como es Radio Escándalo 103.7. Y, por supuesto, la administradora Giovanna Barrera, también, muchas gracias, muchas gracias por colaborar directamente con la comunidad que tanto lo necesita. Ahora sí, ustedes sí me van a permitir, pues, que la gente está ansiosa, tranquila, que me mensajean por acá. Muchas gracias a la gente que está pegada ya en las redes sociales, Carlitos Alejandro Ardida. Yo voy a, ya voy a comprecerlos. A ver, voy a, voy a que me habilite los teléfonos. Yo quiero, a ver, tengo canastas, tengo canastas. También el licenciado Edgar se ha unido, papá no es también, pues, a esta labor social de escándalo y también, a ver, ¿qué es que va a donar usted? A ver, cuénteme. Bueno, estamos poniendo ahorita en consideración también del programa, este, una bicicleta que pueda ser donada para niño o niña, cualquiera, que en este caso sea favorecido en ese sentido. Bravo, bravísimo, eso me parece, me encanta. Me encanta cuando consigo cosas para mi gente, para, para mis oyentes, es, es tan grande. Y cómo pudiera cubrir más, tener más, ay, no sé, tienen dinero para poderles, a veces, bueno, a veces no se puede, ¿verdad? Pero, bueno, también un poquito triste porque acabo de ocurrir un accidente aquí, en la segunda puerta de la universidad, fatal. Me dio una tristeza enorme porque estamos en vísperas de Navidad, ya cuatro días para Nochebuena, Navidad, y de verdad que nadie sale a las calles a matarse, a morir, no, pero yo creo que nuestro destino está, está atrasado allí. Hay que tener mucho cuidado, la gente anda como loquita estos días, andan como locos ahí. Tranquilos, 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 que para todos es mejor llegar tarde que perder la vida en un minuto. Recuerden, métanselo bien en la cabeza. Todo el mundo va aquí a una moto, se pasan, un carro quiere salir volando y todo ello. Así que tranquilos, conserven la calma, los taxistas que están escuchando este medio de comunicación, en su programa Guía Familiar, a todos y cada uno, por favor, hagan conciencia, hagan conciencia, cuiden su salud. Recuerden que en casa, en casa los esperan, en casa los esperan, los esperan siempre. Así que tranquilitos nomás. Ahora sí, tenemos una bicicleta, tenemos una bicicleta, tenemos canastas, tenemos también mi abogada preciosa, Linda y Bella, Jacqueline Álvarez, también todos regalos preciosos para niños, para niños. Así que vamos a decirnos teléfonos, Elita, a ver si tú me colaboras. A ver, vamos. A ver, yo quiero un niño, yo quiero niños, niños que me llamen primeramente, también quiero un poema, un poema para poder, poder este, también los regalos. Sí, ok, listo. Ok, vamos, la primera llamada, la primera llamada, si la receta es. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Con quién? Gisela Villamar. Gisela Villamar. Gisela. Gisela Villamar. ¿Usted participa para las canastas? Sí, por favor. Villamar. ¿Puedes ser mi hija? Serrano. ¿De dónde nos llamas a mi hija, rapidito? Andrés Rivera. Ok. ¿Qué tanto tiempo tienes escuchando Radio Escándalo? ¿Gía familiar? Tengo años escuchando Radio Escándalo. Muchas gracias, cariñito. Suerte, ¿ah? Suerte. Bendiciones mil, ¿ok? ¿La niña cuándo hubiera dijo el nombre? ¿Se le dijo a la niña? No, no dijo el nombre. Bueno, que llame otra vez y me diga el nombre de la niña. A ver si al otro lado me botas para la bicicleta, mi amor, ¿sí? A su mamá. Ok. Escándalo. Un honor, buen día. Bicicleta, pues. Hola. Hola. Sí, mi amor, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querida Nachita? ¿Cómo estás? ¿Con quién tengo el gusto? Con Gisela. Churlita Cedeño, amor de mi vida, ¿cómo estás? Aquí, escuchando a la Nachita. La gracias por estar siempre allí. Churlita Cedeño, ¿el otro apellido? Párraga. Churlita Cedeño Párraga. Que tengas toda la suerte del mundo, mi Churlita. Churlita, ¿puedo inscribir a mi sobrinito para la bicicleta? A ver, dígame, dígame el nombre, rapidito. Martín Galarza Sierra. Martín Galarza Sierra. 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 Sierra, sí, Sierra. Sierra, sí. Y Martín Aureo, cantante. Sí. Ah, por favor. Ya, Churlita de mi vida. Bendiciones, feliz Navidad a todos. Gracias a todos los que están allí. Ok, que pase bien una de su familia. Muchas gracias. Carlita, ayúdenme. Muy buenos días. Se van a compartir. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Karina. Karina. Hola. Hola. Karina Gilces Arias. Karina Gilces Arias. Gilces. Alvia. ¿Qué amor? Gilces Arias. Alvia. Gilces Arias. Dígame bien los apellidos porque después va a haber problemas con la celda, listo Ok, muchas gracias otra llamada más escándalo, un honor hola buenos días buen día, ¿con quién llevo el gusto? con un amigo siempre he identificado con usted Carlitos Alejandro Ordina pero no te lo olvides atacar su trabajo a usted día a día semana a semana a mes a mes para usted Nachita tiene algo original la Navidad la celebra todos los días la comparte todos los días la deja todos los días y algo esencial amada de ser una educadora usted es una mujer humanista que siempre anda encontrando el dolor para poder sembrar la alegría usted es una dama que transita por las calles de la existencia por las esquinas de los individuos por los tumultos del romance usted es una dama que definitivamente se le ha dado la voluntad el aprecio la estimación más que todo la gente adulta como que nos levantamos nos sublinzamos nos aceleramos nos contagiamos cuando usted ingresa al set de Radio Escándalo impacta una vibra una dinámica una forma lujosa meritoria de animar el ambiente entonces necesita que esta fiesta navidad sea un principio de un inicio de algo que nunca va a terminar que es su predisposición al trabajo y esta forma de decir usted periodismo que es única su generis en lo que yo voy escuchando para los queridos también mi atento saludo y para todos los oyentes del programa que la navidad no se olvida y que el próximo año nos despares satisfacciones siempre su amigo leal sincero y un admirador eterno usted me cita buen día carlitos alejandro no se me vaya se me fue carlitos alejandro le vamos le vamos vamos a hacer una excepción grandota vamos a regalarle directamente una canasta me encantó sus palabras muchas gracias por estos nueve años que tenemos acá acompañarnos siempre ustedes con su palabra con su romanticismo y todo ello mire Nachita Nachita dígame quiero recordar algo para ustedes la colectividad Manavita yo prácticamente estoy viviendo en el suelo yo fui una de las personas que más pagó las consecuencias de Chalamual que dice allá pero quiero ir a constancia en esa crisis que yo vivo o vivía la única y primera persona que llegó aquí era nuestra ayuda fue usted junto al lado de Zabal y eso me nieve de cualquier compromiso de alguien que tenga que decir algo de mí que Dios nos ilumine siempre la cinta buen día bendiciones mil pónganme una canasta Carlitos Alejandro Ardila se la merece se la merece junto con Rosita Rosita Ardila de Ardila así que espero la disfruten otra llamada vamos a ver mi querido licenciado usted no se va a la llamada escándalo vamos comentas en locutor escándalo escándalo hola 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 bueno se fue se fue vamos la otra línea escándalo un honor escándalo un honor hola buenos días buenos días no escribí mi hijo por favor nombre y apellido por favor Jeremías Moreira Villamán Jeremías Moreira Villamán participa para la bicicleta ¿no? o para la canasta Jeremías Moreira Villamán Moreira Villamán lo estrenamos como locutora mi querido licenciado acá muy bien muchas gracias mija muchas gracias queda inscrito otra llamada telefónica mi abogada ahora mi abogada la voz sensual de mi querida abogada vamos a ver escándalo buenos días buenos días su nombre por favor hola 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 buenos días escándalo por favor este sorteo de la bicicleta para mi hijo su nombre por favor el sitio de la tranca tranca de San Plácido tranca de San Plácido el nombre y apellido amor el nombre del niño los nombres del niño por favor los nombres del niño el nombre del niño el nombre del niño el nombre del niño Alex Alex Villamán ¿cómo se llama el niño? ¿cómo se llama el niño? el niño amor indícame los nombres amor Alex Alejandra Villiwa Diana Pinchay Diana Pinchay Pinchay por favor y Ileana 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 Pinchay Jaime Pinchay Jaime Pinchay Jaime Pinchay ya son dos Jaime Pinchay 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 el otro apellido ¿cuál es de los niños? ¿ya dan los apellidos todos? Jaime Pinchay Mendoza Mendoza listo y la tina Pinchay Sornosa Sornosa eso ¿y sus apellidos? Bensi Pinchay Pinchay Mendoza ¿perdó? Bensi 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 Pinchay 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 Zavala Bensi Zavala Mendoza Olaya Mendoza Olaya Olaya Mendoza Mendoza ¿cuál es de los niños? Olaya Mendoza Un solo apellido Mendorca Solo Mendoza un solo apellido listo lañita abrazos bendiciones que tengan suerte ok otra llamada escándalo un honor buen día buenos días buen día agua sensual ¿con quién tenemos el gusto? Valeria Rivera Solórzano Valeria Rivera Solórzano Clarita Sabonítida Valeria ¿de dónde nos llamas? De la calle Alemania y Francia Valeria Ok Valeria cuéntame cuéntame ¿qué tanto tiempo tienes escuchando Guía Familiar? Ya tengo años escuchando la radio ¿me puede escribir a mi hijo por favor? Por supuesto dígame los nombres y apellidos Anthony Muñoz Rivera Anthony Muñoz Rivera Muñoz Rivera Rivera Sí ¿y otro? A ver cuéntame dígame Yo Ángel Muñoz Rivera Yo Ángel Yo Ángel Muñoz Rivera Yo Ángel Yo Ángel El nombre El nombre Lleva Ángel Lleva Ya Ok Ok Muchas gracias mi vida esta vez que la han escrito ¿sí? Ok Ok Otro más Elita ¿Cómo estuvo sensual? Muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Hola Muy buenos días Sí, buenos días Hola amor Díganos Bueno Lo que pasa es que le está entrando otra llamada Es que la cuestión de las llamadas No, lo que pasa es que ella llama el celular y se le mete una llamada Otra llamada Vamos, le llamo Bueno Buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Hola Muy buenos días Un gusto saludable Placer amor ¿Cómo estás? Muy bien ¿De dónde nos llamas? De Colón Colón Full sintonía en Colón Ah Sí, de ley Full sintonía ¿Cómo te llamas amorcito? Silvia Sierra Silvia Sierra ¿El otro apellido? Sedeño Sedeño Silvia Sierra Sedeño ¿Qué? Le puedo escribir otra persona ¿Niño o adulto? Adulta A ver Vamos Vamos a hacer Solamente una por llamada Sí, vamos A ver Vamos Díganla 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 Betsy Sedeño Párraga Betsy Sedeño Párraga Listo Ok Listo Bueno, muchas gracias Bendiciones amor precioso Gracias A ver Licenciado Otro llamada a usted Vamos A voz sensual Cándalo Buenos días Buenos días caballeros Para participar Por favor Sus nombres por favor Alain Ponce Alain Ponce El otro apellido Alain Ponce Vamos al corte De Calderón Ya, listo Muchísimas gracias Por otro apellido El otro apellido El otro apellido El otro apellido Y quisiera Incribir a mí Para la bicicleta Por favor Ok Los nombres del niño Por favor Alan Ponce Sedeño Alan Ponce Sedeño Y antes de todo Que le quisiera Desear Feliz Navidad A usted A su gran manchita Y a su esposo Laura Cavala Que no me conoce Pero lo escucho Diariamente en la radio Y bendiciones Ok, amén También muchas bendiciones Para su hogar Para toda la familia Y sabe que les queremos mucho Bendiciones Ya, gracias Ok, suerte Suerte Que dan sitios Para las canastas Y para también Para la bicicleta También tenemos Unos subsequiotas También Con la abogada También Las canastas Son de guía familiar Por supuesto Laura Cavala Ahí están Fiduena Nachi De Zavala Siempre Siempre estamos Pensando en ustedes Inicio de espacio Publicitario Ese No hay Ya está Nueva Son la niña